Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y vengo a traeros High Rise City. Ojo, un juego, un city builder, mama de la escuela de City Skyline y nos promete ser su digno rival. Así que vamos a ver qué nos presenta porque esta va a ser la primera vez que le doy al nuevo juego y quiero verlo aquí con vosotros. Tened en cuenta que vamos a hacerlo aquí sobre la marcha, vamos a mirar un tutorial, vamos a ver cómo va y vamos a verlo con vosotros a ver si nos llama la atención. Y sois vosotros los que por los comentarios de nuestro laboratorio de prueba, por aquí por la caja de comentarios, me vais a decir qué os parece el juego, ¿vale? Dejadme comentarios de qué os parece el juego, dejadme like para que repita este vídeo al final de él para ver si os gusta o queréis más contenido sobre él y vamos allá. No me enrolle más, lo que yo quiero es que veamos el juego con vosotros, así que vamos a ello. Aquí se puede ver mapa de la región con posibles ubicaciones para una nueva ciudad. Aquí en cualquier caza roja os seleccione el símbolo en el mapa en el menú inferior, ¿vale? O sea, tenemos Italia, básicamente, tenemos aquí Nueva York, tenemos Vancouver, tenemos Río de Janeiro, Italia está aquí, ¿vale? Que es Nápoles. Bueno, Nápoles, entiendo que es Nápoles. Keptown, aquí en África, tenemos también Hong Kong y Nagoya, ojito. Bueno, y aquí en Latam tenemos Río de Janeiro, chavales, que no lo he dicho, pero bueno, lo he destacado ahí. Vamos a ver, Nagoya, no tengo nada en España. Españilla. Yo quiero hacer algo aquí en Españilla, pero bueno, eso lo podremos elegir más adelante. Oye, nos vamos a Hong Kong, tío. Nos vamos a Hong Kong, Nagoya. Aquí en... No, en Japón no. A ver, voy a coger la de África, a ver, no nos peleemos nadie, ¿vale? Porque seguramente uno en Japón, el otro tal. Me voy a África. Y ese va a... Oye, hay que tener cuidado porque aquí... Oye, 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 ya empiezo a ver las primeras cosas interesantes, ¿vale? Genial. No vamos a construir en cualquier sitio porque mirad aquí, tío. Aquí tenemos un poco de oro, tenemos gemas, tenemos... Pero hay agua poquita. Es el problema. En África tenemos poca agua. Pero claro, a ver, ¿qué tenemos por Nueva York? Nueva York tiene casi de todo. Mucha agua, mucho de todo, ¿vale? Guay. No sé, no sé. Se muestra interesante. ¿Esto cuál es? Ah, esto se desbloqueará durante... Early access, vale. Hay otros mapas que se van a ir desbloqueando conforme vaya saliendo de Early access el juego. Vale, en Japón hay menos agua todavía, tío. Dios mío. No, va a ser que no. Va a ser que no. Nos vamos ahí a... En Nagoya no. A ver, mejor... Venga, como hemos dicho, no me voy a arrepentir. Vamos a Cape Town. Nueva ciudad. La nueva ciudad se va a llamar el manicomio y el nombre del carácter. Yuyu, vaya. Solo por probar, ¿vale? El manicomio es YouTube. YouTube, 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 YouTube. Más que nada para que nos acordemos luego. De cuál es la partida. Y aquí es Yuyu, es Yuyu. El Yuyu va a ser el alcalde de aquí, chaval. Vamos a ver. Normal, fácil. A ver, soy muy manco en este tipo de juegos, pero... No quisiera jugar a ningún juego en fácil, por favor. No quiero caer en esa tentación de jugar en fácil a los juegos. Así que no es eso. Vamos a ver. El licente comienza a 150 metros. Rascasielos, tal, ¿vale? Oculta los menús. Genial. Bienvenido a High Drive City, alcalde... Bueno, esto lo arreglarán. Debería hacer Yuyu, ¿vale? Pero bueno, esto supongo que es la variable y todavía no está funcional, ¿vale? Tener en cuenta que el juego sale en Early Access hoy mismo, en el día que se emite este vídeo. Por lo tanto, que se hace esta grabación. Por lo tanto, tener en cuenta que esto va a mejorar por el tiempo. Voy a poner el pause, por favor, aquí. Inicio High Drive City. High Drive City es un constructor de ciudades en profundidad. Si eres nuevo en el mundo de High Drive City, te aconsejamos encarecidamente que juegues en tu día. Sí, por favor. Bienvenido, alcalde. Me alegro de que hayas estado el puesto. Mira, tienes voz, pero en inglés, claro. Vale. Es decir que el juego te permite personalizar el idioma, al español sin problema, como está ahora mismo. Y también nos permite proporcionar el tipo de moneda, ¿vale? Podemos elegir dólar, podemos elegir libra, podemos elegir dos euros. Ya depende por si lo queremos hacer a lo mejor realista con cada parte del mundo o vivamos donde vivamos cada uno, ¿vale? Bienvenido, Yuyu. Me alegro de que hayas estado el puesto. Este lugar es perfecto para una nueva ciudad, ¿vale? Mover la ventana para presionar su juego y puedes mover cualquier ventana, ¿vale? Estupendo eso, ¿no? Mover la cámara con W, ratón al borde de la pantalla. Vale, lo podemos mover con ratón al borde. Yo no, por ejemplo, porque yo... Este lado se me sale la pantalla a la otra pantalla, pero bueno, da igual. ¿Vale? Cuando tengo un modo ventana. Para girar la cámara, mantenga pulsado el botón central del ratón y mueva. Eso va a ser un problema, tío, porque mi botón central está roto, amigos. No me puedo... Ahora lo cambio. Vale, también me vale la cuila, ¿eh? Vale, estupendo, gracias. Genial, locos. Vamos a ver. El zoom, ¿vale? Eso no voy a tal. Saldo de la cuenta, ¿vale? Por aquí tengo un dinero. Genial. ¿Qué más tenemos por ahí? Al lado se muestra el número de habitantes de lujo. Cuando la ciudad alcanza un determinado tamaño, puede investigar mejor edificios. Vale, esta es la ciencia de lujo. Y aquí se muestra los recursos. Vamos a tener madera y herramientas de momento. Genial. Guarda partida con el menú tal. Aquí puedo guardar partida. Aquí la clita, ¿vale? Muy bien, muy bien, muy bien. All right. All right. Puedes construir carreteras, edificios y zonas a través del menú. El menú hace visible cuando va abajo. Vale, genial. Empezamos a construir alguna carretera. Haz clic en el transporte en menú de construcción. Vale. Genial, chicos. Esto nos va a molar bastante. Por lo menos a mí. A ver, esta ventanita me la puedo quitar. Mandarla a tomar el fresco. Se puede minimizar de lujo. Así que me la dejo por aquí el tutorialito. Aquí arriba, que no moleste. Y vamos a crear una carretera. En teoría lo que tengo de espacio es esto ahora mismo, ¿no? Este trocito que está aquí marcado con las... Vale, que es una carretera baratita. Ahora el sistema de construcción está activo. Comienza a ubicar una calle por clic en la tierra una vez. ¿Eh? Vale, pincho. Me lo llevo hasta aquí. Este es el límite de la ciudad de momento, ¿vale? ¡Ah! No puede ser, tío. La he manqueado ya, Yuyu. No cabe resta aquí porque lo he puesto muy cerca. Esto lo puedo hacer más pequeñito, a ver. Ya la estamos liando. Vale, no pasa nada. Lo dejamos así, que me mola. Vale, hago una cosita así. Y otra cosita que se venga para acá. Y después aquí una carretera en la costa. Con ese huequecito demasiado pequeño ese huequecito. Seguramente me arrepienta. Pero bueno, ya he hecho carretera, que es lo que quería el tutorial. Vamos a ver. Siguiente. Ya tenemos la carretera. Eso, cruces también. No te preocupes. Vale, tenemos recto. Tenemos gratis. Tenemos doblado. Gratis, ¿qué es? Ah, libre. Vale, perdón. Vale, vale. Es que han traducido free como gratis. Y es libre, ¿vale? Se supone que es la construcción libre. Está recta. Está doblado. Dibujar. Vale, genial. De lujo. La verdad es que la herramienta de la carretera está de lujo, tío. Está brutal, tío. Para hacer curvas y demás. Está muy brutal. Llevo a los primer residentes de la ciudad. Venga, vamos. Te muestro un ciclo alrededor del puntero del ratón. Lo hago así como hace él. Así en plan random. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Le he dado al botón derecho, disculpadme. Ah, vale. Ese es el tiempo. Vale. De lujo. Pues vamos a poner el tiempo y vamos a ver qué pasa. Vale, las casas se están construyendo aquí. Genial, de lujo. Muy bien. No he construido el primero piso. Aparecen los símbolos sobre las casas. Vale, muy bien. Oye, las casas ya crean sus propios minicaminos, ¿no? Por lo que veo. Aparte de la carretera principal, los caminitos. Y se conectan con la city. Vale. Una vez construido. A poner pause porque si no se va a liar el cacao. Una vez construidos los primeros pisos, aparece un símbolo sobre edificios. Señala, este edificio tiene problemas. Vale, eso lo sabemos. Está bien. Tenemos problemas de luz y problemas de agua. Vale. Por lo tanto, tendremos que poner suministros. Vale. Tema de energía. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos pequeños generadores. Vale. Pues de momento lo único que tenemos. Bueno, tenemos por aquí también. No, hay cero industria. Vale. Salud, energía. Tendríamos que poner el tema de energía. Esto, ¿cómo va? Vale. Dependiendo de donde lo pongamos, me dará más energía o menos, ¿no? Ahora mismo solo puedo construir alrededor de la carretera. Ojo con eso, chavales. Vale. Como veis, solo se puede construir alrededor de la carretera. No puedo construir un sitio que esté más allá de los términos de la carretera. O sea, si quiero construir más, vamos a tener que construir más carretera, ¿vale? Vale, genial. Pues voy a poner aquí. Voy a poner por aquí mi ventilador. Eh, le he dado una tecla que no sé cuál es. Vale. Vamos a poner ahí, Yuyu. Ponga el ventilador ya, coño. No es posible por el tutorial. ¿Qué es lo que quiere el tutorial que haga? Vale. Tenía que hacerlo por el tutorial. Perdonadme, tío. Yo estoy ahí a mi bola. Nada, la gente está descontenta. No es tan satisfecho, eso lo sabemos. En este se ve lo que la gente quiere. ¿Veis? Aquí la gente nos va a pedir luz, nos va a pedir agua. Nos va a pedir tema de basura. Necesita comida y verduras. O sea, pescado y comida en principio. Y vegetales. Vale. En este menú muestra los servicios como los bomberos, la policía y la religión. Vale. Cierra la información del building. Vale, lo que tú digas, amigo. Yo te hago caso. La mayoría de los edificios necesitan energía para funcionar. Eso está claro. Una turbina eólica. Estaba en ellos, pero tú me la has prohibido. Yo quería hacerla hace un rato. Puede colocarla en cualquier lugar. No requiere acceso a carreteras. Ni trabajadores suministra automáticamente el edificio. Bueno, pero no me deja... A ver, si puedo. Eh. Qué bonito. Cómo se mueve, tío, cuando lo muevo así. Cómo mola, mira. Vale, Yu Yu deja de ser el monger, ¿vale? Pues vamos a ponerlo... Yo que sé dónde lo voy a poner, tío. Me lo voy a meter en el ojete. Aquí mismo, venga. Uno ahí. Una de estas de agua. Venga. Vamos a poner esto. Esta de agua produce agua y necesita electricidad para funcionar. Construye a torres cerca de edificios residenciales. Vale. Esto sí tiene que estar por aquí cerca de las casitas, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí en esta esquinita. Hostia, aquí sí hay que hacer tuberías, tío. El agua sí necesita tuberías, ¿eh? Ah, vale. Vale, vale. Ya lo he comprendido, tío. Creo que ya lo he entendido. O sea, el agua tiene una... Voy a darle al play que se construya las cosas. O sea, el agua tiene como un círculo, o sea, un radio donde suministra agua, pero puedo comer tuberías, proporcionarle a todo lo que yo quiera, ¿vale? Mediante tuberías. O sea, si yo tiro la tubería hacia acá, se me va... A ver, espérate, que está esto por medio. Voy a construir tuberías. ¿Veis este... ¿Veis el radio que va cubriendo el agua? Por ejemplo, yo lo dejo hasta aquí. Y ahora mismo hay agua por todo esto. De lujo. Por lo menos todo donde hay viviendas, ¿vale? A ver, para hacer esto más bonito voy a intentar. A ver si me deja ahora que ya no está el tutorial dando mucha lata. No me deja todavía el tutorial, ¿vale? Pues, vale. Vale, cuando todo el edificio esté provisto de agua, salga del medio de construcción, el botón derecho del ratón, ¿vale? Eso sí lo sé. Para mejorar, hacerlo reciente debería construirse un constructorio médico, ¿vale? Estupendo. Constructorio médico. Le vamos a poner un hospitalito por aquí. Vale, el edificio está en el puntero del ratón. Constructorio médico proporciona servicios sanitarios, ¿vale? Yo creo que lo vamos a poner aquí. A ver, debería haberlo puesto más al centro. ¿Por qué? Porque como veis cubre más. Pero bueno, como estamos aprendiendo, vamos a dejarlo así. Es una turbina eléctrica. Parece que tengo luz para todo lo que hay aquí con una sola turbina. Tampoco la ciudad son unos patatos. Oye, ya tengo problemas de tráfico y no ha empezado a poder montar la ciudad. Madre mía, pollito. Pero, ¿qué pasa con...? ¡Eh! ¿Acidente de tráfico? Tengo aquí problemas, ¿eh? Este vehículo... Cuando sale uno de aquí de las viviendas, se me lia el cacao, tío. Tengo que tener cuidado con eso, ¿eh? Madre mía, que cacao se me lian ahí con los cosicitos. Vale, ¿qué pasa aquí? La construcción es físico, está el recurso y dinero, lo sé. Lo estoy viendo. ¿Y ahora qué? Faltan 10 trabajadores. No hay ningún contenedor de basura. De lujo. La gente empieza a estar más contenta, parece ser. Vale, muy bien. A ver si me deja construir ahora alguna casita más, ¿no? Me deja el tutorial. Se la suda. El tutorial tiene que ser lo que él diga. No puede ser. Vale. Madera está bajando, sí. Para el tutorial tenemos infinito de recursos, dicen. Tenemos que construir una maderera. El menú ofrece una nueva visión de recursos, la capacidad de almacenamiento, lo almacenes. Vale. Eso sí lo sé. La construcción de edificios cuesta recursos y dinero. Los suministros de madera son escasos. La madera es un recurso importante para construir nuestro edificio. Un leñador recoge madera alrededor, es solo eficaz cerca de muchos árboles. Selecciona un leñador en el menú de construcción. Vale. De momento es lo que podemos construir. Y esto estaría creado. 83, 83, aquí. Maderero ahí. Ahora este building está en construcción. Zarga del modo construcción haciendo clic en el botón derecho del latón. Ya he salido, pero bueno, da igual. Hostia, si marco un coche, me sale la velocidad que va el coche y todo también. Mira, mira, mira. La velocidad media de un kilómetro se está parando. Es que hay un semáforo, tío. Os tenéis que parar en el semáforo, campeones. Es lo que hay. La gente se me monta aquí caravana, ¿eh? Por la ciudad. Hay que tener cuidado con eso. Vale, vamos a elegir a este. Vale, aquí puede verse el edificio, cuántas materias primas hay en el almacén. Ya tenemos por aquí en el almacén. Bueno, de momento nada. Porque está en proceso, está en proceso. Pero pronto tendremos. Lo que sí tengo a buscar es tema de basura, tío. Pero ahora cuando me diga el menú, faltan trabajadores. Porque ahora que faltan trabajadores y el tutorial no me deja construir más viviendas. La llegada lleva su propio almacén de madera. Si el almacén local es una industria, está lleno. Solo puede producir nuevos recursos. No se puede producir. Para que los recursos recién no ha tenido. Estén disponibles, debe ser recogido por un transportista. Vale. Necesito una empresa de transporte. Transportista local. Le voy a poner por aquí, amigo. Vale, es bastante grande el radio, dice, ¿no? Vale. Sí, la verdad es que el radio ocupa la ciudad entera prácticamente. Oye, si lo llego a poner más en medio, me la pilla todo, tío. Lo voy a arrepentir, pero bueno. Ya veremos. Vale, los trabajadores están viniendo. De hecho, tengo 19 desempleados ahora mismo. Tengo dos sin viviendas. Este es un City Skyline puro y duro, ¿eh? Pero bastante, bastante interesante, tío. Cuando el almacén de lañadores esté lleno hasta la mitad, el transportista recogerá la madera, ¿vale? Genial. Bienes de consumo. Sus ciudadanos tienen necesidad de que debe ser atendida. Cuanto mayor sea la población de los ciudadanos, más certificados serán los bienes que demanden. Aquí, edificio residencial. Vale, vamos a ver. Por ejemplo, a ti, que te he dado antes. ¿Qué puedes ver? Sí, lo que pide normalmente esto lo sé. Esto está más o menos certificado. La calle de población de primer nivel demandante de actualmente pescado y verduras. Y frutas. El pescado es un alimento básico para los ciudadanos. La presquería es de reconstruirse cerca del agua. Vale, de momento podemos construir. Pero tengo un problema, tío. Ahora este transportista no llega a donde está el pescado. Ay, yuyu, me lo ha hecho mal. Para construir una farmia, necesitas definir un área con las calles alrededor de los ciudadanos. Las ruedas deben ser un sistema cerrado. Las ruedas existentes también pueden ser usadas. Vale. Hago un hueco y me cubre todo el hueco, ¿no? Vale, vamos a hacer un área de siembra por aquí, por ejemplo. Por esta zona de aquí. Por aquí. Vale. Y le vamos a poner la huerta lo más cercano a aquí. Hostia, cómo mola esto, tío. Está muy guapo. La manera de construcción de las granjas, ¿eh? La granja de verduras necesita oficinas para que funcione. La oficina se construye como apartamento. Seleccione oficinas en el menú de edificios, ¿vale? A esto hay que ponerle oficinas para que trabajen. Se lo vamos a poner aquí cercano. Eso lo pondría por aquí. A ver, ¿qué ha pasado? Vale, se está construyendo ya. La construcción de los ayuntamientos se muestra detalladamente ingresos y gastos de la ciudad. Vale, ahora vamos a construir un ayuntamiento en 10, ¿no? Para los gastos de la ciudad. Necesita falta de oficinas, falta de agua. Ah, vale. La granja necesita agua, tío. Esperarte. No sé si... Espero que el tutorial me deje ahora. Voy a llevarle agua a toda la granja. Y ya voy a traer agua hasta aquí. Y así tengo agua por toda la ciudad casi. Listo, ya tengo agua en toda la ciudad. Aquí faltan trabajadores. Ya irán, no te preocupes. Ya irán los trabajadores, tranquilos. Voy a ir poniendo el ayuntamiento. No os pongáis alarma. Administración, ayuntamiento. Ayuntamiento de High Ray City. Cerca de la costa, ¿no? Como el de Málaga. Aquí cerca de la playita. Ellos son muy fijitos y nos vamos a la playita, chavales. Venga, señor de la torre. Carboquete. Encontrará más detalles sobre la finanza en el menú de presupuesto de la ciudad. Abrir el menú de presupuesto, vale. Ahora, como tengo el ayuntamiento. Ahora mismo no tengo esto, pero cuando tenga el ayuntamiento lo veremos, ¿vale? Vamos a esperar a que se construya el ayuntamiento. Vamos a meterle caña a esto, que lo construya rápido. Vale. Ahí está, un ayuntamiento bien presuntuoso. Ahora, aquí tenemos las cuentas. Tenemos aquí, la industria está perdiendo dinero. La electricidad me cuesta pasta, pero sí es electricidad eólica, tío. De verdad. No puede ser. Aquí tenemos los impuestos. Subimos un poquito los impuestos a la oficina. Ya verás tú, que se me van a revelar los trabajadores, los empresarios. O bajar los impuestos a los trabajadores, a los apartamentos y vamos a subirse a los empresarios. Con el pueblo siempre, chavales. Vale. Si el almacén está lleno, basta hasta los topes. Las materias primas, seguramente, pueden venderse en el comercio, vale. O sea, si yo vengo aquí, puedo vender cositas, ¿no? El almacén sería este. Y puedo vender lo que me sopre. No, este no es el almacén. Este está aquí, Yu Yu. City Bullet. ¿Dónde está el mercadito? Aquí. No. Y que el truco tiene a Yu Yu. Ah, vale, aquí le eche el comercio. Os trío un puerto, pero necesito un puerto para eso, ¿no? Claro, necesito un puerto, tío, para vender. Ambienta, paisaje, industria. Eso estará en transporte. Claro. Puerto. El puerto va hasta aquí. El puerto Málaga, ahí. Al lado de la Malagueta. Claro que sí. No me dejan construirlo, tío. Pero entonces no puedo ver el comercio, campeón. Si se dan en edificios industriales, producen basura. Cuando el almacén del edificio está lleno de la basura, los edificios industriales dejan de producir y los ciudadanos están discontentos. Descontentos. He leído mal. La cantidad de basura almacenada actualmente en los edificios industriales puede ver en la ventana de información de edificios. Ah, basura tiene que haber hasta... hasta en la sopa. Mira esto. No hay basura, dice. Vale, vamos a ponerle servicio de basura, tío. Vale, ya nos han dado un nuevo edificio. Es el colector de basura. Esto lo ha... Vale, ¿dónde ponemos? Aquí cerca del transporte lo vamos a poner. Tengo una carretera a mano. No pasa nada. Vamos a hacer una cosita aquí. Carreterita. La ponemos aquí. Aquí voy a ser la ciudad muy cuadra. Muy cuadra, pero bueno, va a quedar... va a quedar... chachi en un futuro, ¿vale? Eso confío yo. Vale. El basurero público, ¿dónde lo ponemos? Lejos de la ciudad, ¿no? Que no lo vea la gente, ¿no? Pero da igual. Aquí está bien. Se debe decir una zona de basura. Pueda almacenar basura. ¿Ve? Esto no lo quería yo aquí. Ya verás. ¿Dónde meto yo? ¿Dónde meto yo toda la guarrada esta? Pues nada. No es muy limpio la zona, pero bueno. Gracias por jugar a High-Ride City. Bueno, pues ya he terminado el tutorial. Ahora nos toca a nosotros ir devolucionando, chavales. Vale, no tengo trabajadores. Me hace falta más viviendas, tío. Yo estoy... Es que llevo un rato diciéndolo, pero el amigo no me dejaba. Aquí debería haber hecho una rotonda, tío. Los cruces se me están saturando, ¿eh? Debería hacer rotonda. Quiero... Quiero apartamentos turísticos, ¿eh? Quiero apartamentos turísticos. Quiero el puerto. El puerto a ver si me hubiese aquí, que creo que no. Transportes. Yo voy a arruinar ya... Vamos a intentar arruinar ya esto. Tengo una carretera más, no lo sé. Aquí tendría que ir el puerto, Yuyu. Cabeza. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Nuevos edificios. Granja de fruta. Foso de arcilla. Bridge yard. O sea, para hacer ladrillos. De lujo. Zona de basura. Nueva. Que ya la teníamos, ¿vale? Y recolector de basura. Ya lo tengo. Eso, bien. Esa es la liquidación. Y wow, o sea, espérate. Que tenemos aquí pequeños departamentos. Aquí ya hay electricidad potente. Wow, wow, wow. Mirad los rascasielos. Chicos, de verdad. No sé qué está apareciendo porque estamos jugando el tutorial de momento. Esto tiene una pinta muy, muy bestia. Vale, aquí faltan trabajadores. Y está chunga la cosa. Aquí ya llegan los trabajadores. Aquí todavía los trabajadores se me resisten, ¿vale? Bueno, el puerto de Málaga aquí. Y la malagueta. No sé si hay agua por aquí. Quiero mirarlo, ¿vale? Me fastidia un poco que te bloqueen tan cerca la cámara, ¿vale? Eso deberían mirarlo. ¿Veis? Por aquí no hay bloqueo. Pero hacia los lados del mundo. Por aquí, por ejemplo, estoy bloqueado. No puedo andar hacia el andes. Tengo que girar la cámara. Tendrían que ampliar un poquito el espacio, ¿eh? Por poner pega ahora mismo. Ya sabéis que me gusta decir lo bueno y lo malo. Me alegro que me dejen en juego, pero nunca me caso con nadie, por así decirlo. Y intento ser lo más imparcial posible. Esto entiendo que necesita a alguien que se lleve también el penning. Un transportista a mano, tío. Voy a hacer el transporte en el centro. Creo que voy a montar una empresa de transporte aquí en medio. Y voy a desmontar la que he montado allí, tío. Vale. Voy a montar esa ahí. Ahora mismo no tengo autovías ni autopistas. Es un fastidio. Vale, y ahora este, cuando esté construido, eso pilla toda, toda la ciudad. De momento. Por el momento. Este amplía aquello de allí, pero... Tener dos empresas de transporte creo que me va a costar dinero y no lo veo útil. Por lo tanto, creo que desmontaré esta. O déjalo. Ahora mismo. Allí no me llega electricidad. Ya me empieza a faltar electricidad porque tengo mucha gente. Tengo ya plantas de basura. No tengo plantas de mejor electricidad que las que tengo actualmente, tío. No puedo rotar esto. Espera, te quiero ver cómo roto... Los ventiladores. No puedo rotarlo. Se me pone así. Será porque... Bueno, a ver. Yo cuando voy por las carreteras y veo los ventiladores estos. Las turbinas, los... Las turbinas eólicas. Lo veo que... Vale, genial. El almacén este está transportando. Se debería transportar pescado. Ahí viene. Mirad. Cómo mola el camionero. Vienen aquí los camiones. Vienen a cargar. Aquí podríamos haber puesto una especie de rotondita. Me cabrá aquí una especie de rotondita para que los... No, así no me va a dejar. Qué pena, tío. Me gustaría ser aquí, pero no me deja. No me deja. A ver. Puedo hacer el modo gratis, pero tampoco me deja, ¿sabes? Vale, no pasa nada. Tío, a la vez que lo pongo ahí, pero qué va. Me lo he montado regular. Pero bueno, como aquí viene sola esta pescadería, no hay problema. Ya el tema este lo podemos quitar. ¿Qué le pasa a esto? ¿Han dado oficinas todavía? No, tengo las oficinas, tío. Tengo que construir más oficinas. No me jodas. A ver. Vale, dice que tiene falta dos oficinas esto, ¿vale? Menos dos oficinas, ¿vale? Sí, tenemos que hacer un poco más de oficinas. Si no, esto no va a producir lo que debería, ¿vale? Tengo que gastar una tonelada de madera con eso. Vale, yo creo que con eso me sobran oficinas para el tema del campo. Ahora cuando se construyan, ¿vale? No sé por qué aquí no me permite hacer nada. Pero bueno, no me preocupa. Tengo que mirar el tema de construcción. Lo vamos a ir descubriendo poquito a poco, ¿vale? Vale, necesita trabajadores. Ya lo tenemos. Tenemos los almacenes trabajando. El almacén de basura. El recolector de basura va bien. Este ya no tiene problema de basura aquí en el hospital. Falta de trabajadores por esta zona. Vamos a ampliar nuestro... Grupo de viviendas. A ver. Voy a poner un poquito más de vivienda por aquí. Ahora se irá construyendo. A ver, no lo he cancelado, ¿no? Vale. Este tráfico de aquí tengo que intentar solucionarlo un poquito, tío. Mirad aquí. La cantidad de tráfico de esta carretera. Pero bueno, eso ahora mismo no es un problema. Más adelante lo será. De momento no es un problema. Vale, la gente que vive por aquí, los recursos... Ahora quieren fruta. Vale. Mis ciudadanos quieren ya un poquito de frutas. Tienen ya verduras, pero quieren algo de fruta. Voy a poner una buena vuelta de fruta por aquí. Faltan recursos. Ah, vale. Tengo que hacer los ladrillos antes, tío. Tengo que hacer ladrillos. Fábrica de ladrillos. Pero para eso necesito yo... Hostia, qué guay, tío. Se puede ir... Mira cómo mola esto, chavales. Tú puedes ir en la ciudad adornándola. Hostia, cómo mola esto. Vale, vale. Y esculpir el terreno. Está por aquí. No lo habíamos visto tampoco. Podemos poner montañas. Podemos poner... Vale, vale, vale. De lujo, tío. Ando mal de madera, ¿eh? Otra maderera no estaría mal. Otra pequeña maderera no nos vendría nada mal, ¿eh? Vale, quiero construir esto, por favor. Ahí. Eso por ahí. Y ahora por aquí voy a poner otra industria de madera. De momento, hasta que pongo ahora los ladrillos, que lo quiero poner en breve. Porque me va a faltar, ¿vale? 99 aquí. 100% aquí. Ahí está. Voy a trabajar la madera ahí a full. Y esto, la fábrica de ladrillos, me va a faltar materiales. Vale, tenemos el pozo de arcilla que necesita madera que ahora tendremos dentro de poco. Esto contamina un 25. Bueno, hay 25 de contaminación más 40. Y tiene un radio de 25, ¿no? Vale, habría que tener cuidado de no contaminar a nadie de los que haya alrededor. Así que voy a intentar poner un foso de arcilla. Un pequeño foso de arcilla. Ahora cuando tengamos la madera, que estamos en ello. La nueva maderera está por aquí. Lo malo de aquí es que no voy a tener nadie que venga a recoger esto. Por eso he dicho antes, bueno, ahora es otra empresa de transporte. No tengo otra, tío. Vale, voy a poner una empresa de transporte por aquí en medio. Lo ideal sería, por aquí quizá, que no rompa... ¿Sabéis lo que pasa aquí? Que lo que me gusta es que creo que puedo romper mucho arboleda, tío. No quiero tampoco fastidiar mucho el tema de arboledas. No quiero arrepentirme en un futuro. A ver, genial. Esta empresa de transporte prácticamente llega a la siguiente. Esta llega a esa prácticamente. Y esta todo esto. Mirad lo que tenemos cubierto con las empresas de transporte. Yo creo que no lo tenemos nada mal hecho. En ese sentido, el tema de los almacenes está bastante bien. A ver, lo que quiero ver yo. A ver, ayuntamiento, ¿cómo vamos, tío? Tenemos 6.000 de gasto y 3.000 de ingresos. Pero porque estoy construyendo mucho, ¿no? No, pero esto es... Ah, vale, gasto en carretera, sí. Y gasto en transporte, 850. Cuidado con el gasto en transporte. Podríamos subir un poquito de impuestos aquí al personal. Mientras esté contento... ¿Qué le pasa a la gente? Uy, 66% de la satisfacción. ¿Qué le pasa al personal? Claro, no puede estar satisfecho del todo porque no tienen verduras. Eh, ¿qué ha pasado? Ojo, espérate que esto es nuevo, tío. ¿Otra cosa? ¡Maya Villa, tío! ¡Qué de sorpresitas! Espera, yo quiero un vehículo. ¿Alguien en un semáforo? ¿Tú, el totterreno? Ah, que yo aparezco... Vale, yo saco un vehículo y lo puedo conducir en cualquier parte de la ciudad para explorar la ciudad. Cuidado que me choco. Hostia, como mola, chavales. De verdad, de verdad, que este detallito, detallito de este tipo de juegos... Espérate, que me la estampo contra los cabezos de autobuses. ¿Puedo? No. Vale. Soy un coche, pero virtual. Vale, pero virtual, pero vuelco, ¿eh? Que coste. De aquí va a salir quien yo sé. Vale, bueno, pues... Por lo menos, como mínimo interesante, tío. Como mínimo interesante, la verdad. Me ha molado el detallito ese, vale. Vale, vamos a ver, vámonos a trabajar ya, Juju, que te pega estos días ahí jugando. No hay depósitos de... Vale, la arcilla está por aquí, cerca de la ciudad. No me gusta nada, pero es que no queda otra opción, tío. Depósito de arcilla. Está la ciudad ahí. Yo eso no lo sabía antes, amigos. Vosotros fuisteis a vivir ahí en la cantera. Yo no tengo la culpa. Ahora no me echéis la culpa al ayuntamiento. Vosotros metéis a vivir donde está la cantera y ahora diréis que el ayuntamiento es el que ha puesto la cantera al lado. Claro, como siempre. Vale, venga. A ver, la producción de madera, ¿cómo vamos? Bajos mínimos. Pero bueno, parece que va mejorando ahora. Vosotros. 98% de trabajo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esta es que le hemos bajado la producción. Como le hemos cortado ahí carretera y tal, hemos bajado un poquito la producción, tío. Pero bueno. El tema de oficina va bien. Ahora a lo mejor para hacerla a otro lugar nos va a hacer falta. ¿Veis? Ese radio amarillo creo que es la contaminación de... La contaminación de este lugar, ¿vale? Por lo tanto, creo que voy a hacer una cosa. Voy a poner una carreterita a partir de aquí. No me gusta aquí. No. Lo voy a poner a partir de aquí, ¿vale? ¿Por qué no me deja ponerla ahí? Ahí sí. Vale. Y ahora aquí sí pongo mi canterita. Que tenga un acceso más rapidito a la de esta. Pero que no contamina el personal. Aquí casi no llega la contaminación, ¿no? Voy a ver. Dame un momentito. Le llega un poquito. Tendría que venirme un poco más para acá, ¿vale? Así que la carretera esta la vamos a continuar hacia el sur. Ahí. Mirad estas líneas, estos puntitos que me salían cuando estaba construyendo. Ahora os lo enseño otra vez. Vale. Yo creo que estaría ahí. Cuando estoy construyendo carretera, una de las cosas que me resulta muy interesante, está muy guay, es que me da como una alineación, ¿veis? Si estoy aquí, este me dice que desde aquí a aquí voy recto hacia acá, ¿vale? Y me da unas alineaciones que está bastante bien, tío. Esas anotaciones me gustan, tío. Una música muy relajante. Muy, muy relajante. Demasiado. Ya queda sopa. Vale, dice que nos falta energía. ¿Esto qué le falta? Electricidad. Estamos cortos de electricidad, tío. Tengo que desbloquear nuevos edificios de... Planta de energía para basuras. Tengo que alcanzar los hitos. Vale, ahora miraré cuáles son mis hitos. Esto es fea, ¿eh? Esto también es fea. ¿Veis la parte amarilla? Parece que también es fea al... A la gente que vive aquí, ¿vale? Pues si esto no tienen servicios de... Va de... Vale, vale. Por razón están descontentos, tío. A estos ciudadanos no les pillan los hospitales, tío. Vale, ¿y la basura? La basura cubre mucho, pero... Sí, la trastura pilla toda la ciudad. Genial. Es ahora mismo el hospital es lo que no tenían ellos. Genial. El foso de arcilla tiene problema eléctrico, que estamos fabricando el siguiente molinito. Vale, ya está ahí. Y falta de 25 oficinas, ¿vale? En estas zonas no tengo construidas oficinas. Vamos a poner oficinas entre la ciudad y los edificios de trabajo. Vale, faltan recursos. Bueno, de momento tengo eso. Electricidad, ¿cómo vamos? Sigue faltando electricidad. Mil de electricidad. ¿Cuánto produce un generador eléctrico? 299. Hostia, tío, pues... La cantera pide un montón de electricidad. No un poco, un montón, tío. No me fastidies que ninguno de los almacenes... Vale, hemos llegado al hito. Llegar a 750 trabajadores. Nos da la central eléctrica de carbón, la de gas, el aerogenerador medio. Hombre, eso está bien. Planta de energía solar, iglesia pequeña. Esto es para el próximo, ¿no? O este. No, este es el este. Y el próximo hito sería un pequeño pueblo. 1.200 trabajadores. De lujo. Vale, vamos allá. Vamos a ver qué nos presenta esto. Vamos a ver ahora qué tenemos. Temas eléctricos mayores. Tenemos también comisarías. Del carbón, central de gas. Esto que produce 5.000, el mediano, tío. Aquí me da igual que el ayuntamiento sea fe, ¿eh? La verdad. Esto lo debería llevar yo a la quinta puñetilla. Por allí, por ejemplo. Que no molesta hacia nadie. Por ahí, en la quinta puñeta que no molesta a nadie. Vale, con esos 5.000 de generadores eólicos, tengo que tener ya para todo, ¿vale? Este ya está produciendo por el nuevo chiquitito. Y este ya está a punto de trabajar, pero le falta transporte. Vale, quiero otro centro de transporte. Y este, por favor, que me pille ya todo lo que me falta de por aquí. Yo voy a ponerlo aquí en medio, por si... Voy a ponerlo muy cerca de ellos, ¿vale? Para que me cubra, ¿veis? Toda esta zona. Porque en transporte me gasto una pala, una pala, una pela, tío. En transporte, creer que no, tengo ya 850 malos que añade ahora, tío. Tengo números rojos, tengo menos 4.000. Tengo que empezar a... Aumentar un poquito de impuesto a la gente de momento, porque es lo único que tengo, ¿vale? Pero también podría trabajar con el comercio. No puedo vender, no tengo recursos de nada como para vender, tío. ¿Cómo estoy de pescado? A ver. Voy a ver los almacenes. Tengo 16 toneladas de pescado, podría vender un poquito. Y de verdura estoy subiendo, normalmente. Puedo intentar vender un poquito, ¿vale? Voy a intentar vender un poco de verdura. Aquí pongo la cantidad que quiero vender. ¿Esto es la cantidad que quiero vender o la cantidad? Esto ya no lo he leído yo en el tutorial, ¿vale? Orden permanente. Vale, lo voy a dejar como permanente. No, permanente no. Yo hasta que se alcance se lo voy a dejar, ¿vale? Vale, juego guardado. Genial. El tema de basura parece que va bien. No tengo mucho contenedor todavía. Está muy guay el tema de todos los detallitos que hay. Es que tiene mucho detalle el juego también, ¿eh? Hay que decirlo. Mirad los trabajadores aquí atrás, tío. Hablando entre ellos. Arreglando ahí uno de los vehículos. Hay un montón de detalles, pero barbaridad de detalles. Bueno, ahora, claro, ahora los ciudadanos están evolucionando. Cada vez quieren más cositas. Ahora quieren ya tener bomberos. Quieren tener de todo. Vamos a ver el tema servicios, porque eso es un problema. No sé cuánto cubrirá una estación de bomberos. Faltan recursos. Ladrillos, ¿vale? Tengo que poner la fábrica. La fábrica de ladrillos tiene que empezar a trabajar ya. ¿Qué le falta? Falta recursos. Ah, vale. No le está llegando todavía la arcilla. Pero es que se está produciendo, tío. La arcilla se está haciendo. Ahora voy a poner dos fosos de arcilla para que se trabaje. Eh, fornitures. Fornitures. Aquí tenemos ya una fábrica de fornitures también. Vale. O sea, de adornos, ¿vale? Bueno, más que de adornos, sería como de artículos de lujo, ¿no? Para el personal, ¿no? Aquí podría una de 100. Esta cantera tendría 100 si la pongo por aquí. Pero le tengo que poner un poco de carretera hacia ella. Guau, ya tengo nuevas carreteras, ¿eh? Que feo se ve esto, tío. No. A ver, esto de sal, esto de cancelar. ¿Cómo te cancelo? Aquí, demoler, fuera. ¡Pum! A la leche. Ponte por aquí, que tienes carreteras, al 90%, pues ahí. Que haya bastante arcilla para que esto fabrique ladrillos, por favor. Tú, ¿qué tienes almacenado? Este va el foso de arcilla, genial. Los fosos de arcilla están produciendo. Este lleva siete producidos, va lentito, pero bueno, ahí van. Este está ahora, tiene que empezar a trabajar ahora. Espero que haya oficinas suficientes. Este está por aquí esperando todavía la arcilla. Pero no me está llegando. Esta postrita se está desgastando. ¿Cómo desgastando? Ahí viene ya la arcilla, ahí viene ya el camionero. Vale, este camionero... Llegará a 40. Va a llegar a 50. Vale, este trae la arcilla aquí, pero ¿no me la lleva aquí? ¿Qué narices? ¿Sólo tenemos un camión aquí en este transportista o qué, tío? Oye, tú. Ah, vale, esto es la llegada. ¡Hostia! Vale, vale, vale. Esto es para yo asignar dónde quiero que llegue un transportista. Eso no lo sabía. Vale, detallitos nuevos. O a los transportistas, a las empresas de transporte. En vez de construir tanto, por ejemplo, esta. Si la reduzco un poco, no me llegaría allí a las canteras. ¿Vale? Porque se están llevando arcilla allí y a lo mejor a qué transportista no me interesa que llegue allí. Esto lo quiero yo solamente para esta zona de aquí. Para la arcilla ya me llegan a mí... Estos amigos. Vale, ya está llegando algo a la arcilla. Porque claro, si hay transportistas parados, podría ser buena idea que sea como una especie de apoyo, ¿vale? Este, por ejemplo, lo vamos a poner de apoyo para toda la ciudad. Pero claro, eso hará que los transportistas se queden un poquito más oxidados. Esto necesita oficinas. Aquí, al borde de la ciudad, le vamos a poner unas cuantas oficinas. Agua. Venía arcilla. La fábrica de arcilla necesita la agua también, claro. Tuberías. Esto sigue produciendo, ¿vale? De hecho, esto tiene bastante agua. Vamos a poner tuberías. Y cubrimos el agua aquí, ¿vale? De lujo. Y lo que yo quiero mirar ahora, que esta gente, cuando tengamos ya los ladrillos, es empezar a construir todo el demás tema. 69 de... Bueno, por lo menos están mejor que antes, ¿eh? La satisfacción de la gente está mejor y tenemos 700... 921 personas. 9 de ellos desempleados, ¿vale? Y 9 sin hogar. 9% sin hogar. ¿Cómo que sin hogar? ¿Tienen más casas para qué? ¿Para que haya más problemas de vivienda? Voy a poner alguna más. Como tenemos que llegar a 1.200... A ver si sacamos 2 de ladrillo al menos. Podría comprar ladrillo, ¿eh? Mirad los detallitos, tío. Mirad los barcos. Como van llegando los barcos de transporte. No lo he visto todavía en el puerto y me gustaría ver uno en el puerto cargando. A ver detalle de carga de barco ahí en el puerto. Las casitas de aquí del... Cercanas a la playa están... Que flipan. ¿Todavía le faltan oficinas? Falta una oficina, ¿vale? Todavía te falta oficina. Voy a poner unas cuantas justo al lado. Para que no te quejes. Oye, cuando llevemos una partida... Imaginar una partida larga de este juego en la que se puede liar en ciudades. Rascacielos, la que se puede venir aquí. Puede ser muy gorda de... Y una chulada, ¿eh? Pero una chulada. Este va a ser un digno... Un digno rival. Creo yo. A City Skyline, chavales. Si estáis esperando ya un buen... Eh... Un buen rival para ese juego. Yo creo que aquí lo tenemos. Creo que... Que lo hemos encontrado, ¿vale? Mirar esto para embellecer la ciudad. Puedo poner contenedorcito de basura y todo ahí para que se vea. Esos son cajeros, electrónicos. El tema de adornado de la ciudad me ha flipado, chavales. Pero flipado. Mirar. Es que puedo poner... Hay un contenedor, tío. Voy a sacar el coche aquí en medio. Bueno, da igual. Vale, me gustaría que se pudiera andar con el coche. Pero también con... Con humanos, tío. Con personas. No solo con vehículos, sino también con personitas. Entonces ya sería la... A ver, entiendo que estoy pidiendo mucho. Pero sería la caña ya. Sería una caña, tío. Esta es la contaminación, ¿vale? El amarillo sería neutral. Contaminación neutral. El azul sería bajo. Y el morado muy alto. El ladrillo contamina. Demasiado, pero contamina, ¿vale? A ver, el tema del dinero me preocupa. Me estoy arruinando a marchas forzadas. ¿Vale? Y la industria es lo que más... Lo que más... Está fastidiando. Por lo tanto, espero que las oficinas... Paguen impuestos, ¿vale? A ver, ¿la oficina también tiene necesidades? No. Porque, claro, imagino que si le meto muchas tasas... La gente se va a enfadar, ¿vale? Y a la industria no le puedo meter ningún tipo de impuesto, ¿no? Por lo que veo, ¿no? La única forma sería vender. Voy a mirar cómo ando de comida, que estoy vendiéndola y no me fío. Bajando. Pero bueno, no va muy mal del todo. Pero hay meses que se queda muy baja, ¿eh? Voy a tener que quitar este comercio. Pronto podré empezar a vender la madera, no lo sé. Porque no me fío. Pero pronto empezaré a fabricar cositas que sean... Por ejemplo, el tema de ladrillos. Espero que sea bueno en un momento dado. A ver si esto empieza a ir ya ladrillos al almacén. Ahí vienen. Voy a hacer ya mi primera... Mi primer campito de fruta. Ahora, en cuanto estén ya los ladrillos. Que lo está ya llevando ya el transportista. Ahí están. Tengo cinco. Ya sabes por dónde de la hinco. Con la rima. Vale, lo vamos a poner ahí. Falta recursos de construcción. No me fastidies. Doce ladrillos para poner estos. Venga, sácame ladrillos, por favor. Le tengo que hacer el edificio, ¿vale? Tengo zona de siembra. Tiro, no tengo los recursos que me hacen falta, ¿vale? Hace falta tres para construir la zona de siembra. Y después doce para construir el... Lo que es el polígono, ¿vale? Me gusta muchísimo, tío. Me gusta mucho este city builder. Es un city builder muy tranquilo. Ahí... Que se le puede echar muchas horas. Es un juego de muchas horas. Es otro... A ver, estábamos hace poco comprobando el Worker and Resorts. Un juego que me encanta. Porque tiene también la mezcla de Transports Fever. Que me mola mucho ese sistema. Pero, ojo... No me gusta nada. No me gusta nada este. Porque es un city skyline. Pero con muchas cositas. Muchos detallitos que me están encantando. No sé. Dejádmelo vosotros en los comentarios. Y decirme si queréis que veamos algo más. Aparte de tutoriales, ya empecemos a trabajar en una ciudad. En serio. Seguiramos evolucionando. Y sigamos mejorando el contenido que tenemos por aquí. Yo, posiblemente, lo lleve al canal de Twitch. No creo que pueda hoy. Porque hoy estaremos jugando a Expedition Zero. Otro estreno brutal. Una supervivencia... Subirba horror de los amigos de Tidibuil. Así que, gente. Decidme que os parece el juego. Y si queréis ver más sobre él. Nos vemos aquí. En el manicomio. En el próximo vídeo. Hasta la próxima.